¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Agua Ane le ha tocado aprender todo en español Agua Gracias Mucho Papas Dilo ¿No? ¿No? Dile Soile Ane ya sabe hablar español muy bien Dilo Dilo Nadie Mira Ven Nana Namin Hola, hola a todos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, les cuento que hoy salí con mi cuñada Neslihan y con mi suegra, con Ané. Salimos un ratito con los bebés, con Hazal y con Ahmed, que están durmiendo los dos acá. Vamos a hacer compras en el mercado, pero algo que me ha sorprendido acá es que de verdad, aunque sea para comprar algo muy pequeño, no sé, algo que se les ocurra el pan, cualquier cosa, debemos tomar la ruta con los carros y de verdad que es bastante lejos todo, todo me parece absolutamente lejos, es decir, que si no tienes carro aquí, bueno, pierdes todo, porque todo, todo debe hacerse en el carro, o sea, realmente, aparte porque el clima está bastante frío. Pero bueno, vamos a un ratito a llevarlos a ustedes, a que nos acompañen a hacer algunas compras y ya luego yo creo que nos regresamos a la casa que está, mis suegros, con Nilay, la otra sobrinita, y vamos a ver qué vamos a comprar, vamos a llevarlos unas cosas y nos regresamos para la casa porque de verdad no hay mucho que hacer por el clima. Ahora los dos están durmiendo, creo que va a ser problema para sacarlos. Bueno, mi cuñada creo que va a sacar a... No, Ane va a sacar a Sal y Nesli va a sacar a Ahmed, yo no puedo salir acá. Bueno, Ane agarró el coche con la bebé, me iba con Nesli, mi cuñada, y yo voy aquí con Ahmed. Toco ponerlos en este cochecito rosadito. Vamos a entrar al mercado, miren, si se dan cuenta estamos como a menos un grado de temperatura ahorita y estoy mirando para ver ya cositas para empezar a comprar, para llevar a Turquía. Que Orhan me pidió algunas cosas y para llevarle a Elif, obviamente, también. Ahí a la casa, todo. Ah, miren, ahí como un puestito de comida rápida, que no sé de qué es, pero huele bastante. Entonces huele como a McDonald's. Vamos a entrar a ver qué vamos encontrando por el camino. Acá queda el parking. Miren que he visto mucho, mucho que en todas, por decirlo, no en todas, pero sí en la mayoría de tiendas, veo que todo a esta época y según me dijo mi esposo ayer, todo está sobre el 70% de descuento. Ah, que todo está en descuento. Estos me encantan porque son super largos así, miren, como me gustan a mí, largos, con un leggings, unas botas y listo, ya salió el vestido. Y están a 20 euros. Ah, qué, 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 qué. ¿Ani me acaba de decir que sí, que efectivamente el descuento está en todas las tiendas y hay hasta 70% en algunos productos? Eh, pero solamente por este mes y a mitad de año también hay un descuento grande, entonces está muy bueno venir a comprar a esta época. Yo creo que mucha gente hará eso, que viene y compra su época, su época, perdón, su ropa para época de invierno y de verano, en esas dos fechas, y la guardan y esperan, ¿no? A no ser que no suba mucho de peso o aje que no le sirva, pero está muy buena esa opción para venir a comprar ropa, en verdad. Miren, esto me gusta, en verdad. Es así como rosadito y larguito, como me gusta, como les digo. Vale 30 euros, pero mi suegra me dice que aplican el descuento en la caja. Ah, ¿lo indiremos? Ah, ¿no? 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 Ah, me dice que acá no hay descuento, que solamente está en las cajas, eh, con los que tienen letreritos hacia azul. Entonces me dice como, de aquí no mire que acá no hay descuento. Pero bueno, aquí hay unas chaquetas, pero lo que les digo, todo esto me gusta, pero aunque no tienen descuento me gusta. Mira, 40 euros una chaqueta, ¿sí? Me parece muy linda, de verdad. Está linda. Y es larga. Ya hicimos compras. Ahora les enseñaremos, ahí tenemos en la maletita, lleno de ropa que compramos para Ahmed, para Elif y una chaqueta para mí, que nos regaló Anne. Y ahora estamos haciendo fila aquí para comer un sándwich. Un baguete. Un baguete. 哇, ya tenemos aquí con el sándwich. ¿Qué hay? Un baguete. Un gruete. Un gruete muy, muy verguente. Un gruete. Un gruete. Un gruete muy, un gruete. Un gruete muy, un gruete. Un gruete muy, muy conf bankas. Un gruete. Un gruete. Un gruete. no, no me aprecio tomate si me gustan me gustan si me gustan si me gustan me gustan están peleando por quien paga la cuenta ellos peleando que quien va a pagar yo también les doy dinero tiene los baguetes listos y acá le pueden poner lo que quieran atún, hay mucha salsa curry mayonesa, salsa rosada, salmón huevos, jamón lo que quieran hielo mire la niña es pequeño si es pequeño es pequeño es pequeño es pequeño Miren, el super sándwich es gigante Vamos a comer sándwichito A ver, ¿qué tal? Miren, y está bien gigantón El sándwichón, súper grande Pero está súper delicioso Se los juro Que Ahmet está por aquí jugando con los niños belgas Ahmet, Ahmet ¿Ya vas? ¿Ya vas a Schim? ¿Qué? 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 ¡Guau! Bravo, súper ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos a comer? No le entiendo nada, bebé No le entiendo nada, bebé No le entiendo francés No le entiendo nada, bebé Ah... El niño viene estresado y me dice mi nombre es Paul, no le entendí bien el nombre, le digo mi nombre es Katherine y hace como qué nombre tan extraño y me habla y me habla, pero no le entiendo absolutamente nada. Ya terminamos de comer, bueno, terminé yo, oigan, yo como rápido, pero mi suegre y mi cuñada me ganan. Como en 15 minutos se comen en ese baquet completo y yo iba como a estar en la mitad, entonces ya se pararon y se fueron y nada, yo me quedé acá. Ah, qué tal el amigo que hay atrás, casi se me cae a mes, por eso salí corriendo así, tengo que estar súper pendiente de él en todo momento porque de verdad estoy corriendo por todos lados y está atrás del niño, ah, ya llegó mi suegra. Miren y siguen los descuentos, hay más descuentos en esta tienda, hasta del 50, del 70 hemos visto, de verdad, hay muchas cosas para escoger, zapatos, miren lo que quieren. Anny sigue y sigue mirando a ver si encuentra más ropa bonita. Estaba viendo que mi cuñada estaba comprando ropa y mucho de lo que usa es, ah, es para la boda de culanito, es para la boda de sutanito. Veo que las turcas, o bueno, en la cultura turca se celebran muchísimo bodas, entonces ellos como que siempre están en prueba de comprar y tener reservas para cuando asistan a las bodas, entonces veo que siempre que están comprando algo, esto es para la boda de alguien, esto es para la boda de, y además que las familias turcas son demasiado grandes y siempre están como preparados para eso. Y pandita, a mí me encantan los panditas, miren, vale 3 euros, no está nada caro, o sea que hay como la zona de juguetes, que también veo que algunos están en descuentos, bueno, acá en esta tienda precisamente no, pero todos, es que en todas las tiendas que hemos ido está todo en descuento, de verdad, está muy, muy chido, dirían los mexicanos. Bueno, y aquí esta tienda que en Turquía también hay, y miren, igual, todo al 70 de descuento. Creo que es hasta la última a la que vamos a entrar y ya luego nos vamos a ir, porque en verdad que aquí se está oscureciendo sobre las 5 y media, 6 de la tarde, entonces no queremos que se nos oscurezca mucho, ya entraremos acá y para la casita. Ah, vean, acá se hay comida japonesa, wok, y wok, que de verdad que en Turquía nunca encuentro, no hay nada de comida japonesa. La verdad no soy muy amante de la comida japonesa, pero pues sí, sí, me gustaría una que otra ocasión probarla. Bueno, vamos a entrar acá, vamos a ver zapatos, creo yo que es como que lo que nos falta ver. Y si encontramos algo que nos gusta y nos vamos ya para la casita. Miren, normalmente 50 y hoy con 20 euros. Gracias. Bueno, miren, de acá de Sara me acabo de tomar un pantalón, de estos, que son como tipo deportivos, pero a la vez, ¿no? Así con, miren, con esto aquí entubado y están a 12, nada más, 12 euros. Me parece que está igual que en Turquía, los puestos están igual, pero este pantalón pues me gustó, así que voy a llevar ese por ahora. A ver qué más voy a encontrar. A ver qué más voy a encontrar. Soy le, Anne ya sabe hablar español muy bien. Le ha tocado aprender por Ahmed todo. Creo que ya terminamos de comprar algo aquí. Anne me está a ver. Anne me está diciendo que hay un saco para bebés, 100 euros. ¿Bemme? Es muy caro, chocohale. Muy caro, dice Anne. Que me estaba sorprendiendo de acá algo y es que las cajeras, por ejemplo, cuando le reciben a uno el pedido, todo, le están sonriendo y están como siempre bonjour, bonjour, súper bonitas, todo. Algo que, de verdad, en Turquía no he vuelto a ver. No he vuelto a ver. Se acabó de despertar Hassan. Y bueno, les estaba diciendo yo que, de verdad, me sorprende mucho que acá la gente es muy amable. Algo que en Turquía ya está como difícil. Lo digo que todas las personas, pero sí, 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 está muy difícil de ver una turca sonriendo a veces. Están siempre como muy aprensivas, ¿no? Nada, ahorita ya terminamos. Creo que fue la última cosa que compré en Zara. Dijo mi sogra que aquí tenemos un bazar que hay de jueves y uno de viernes. Así como belga, pero como que va mucho árabe y cosas así. Entonces, dijo, tenemos que ir a mirar a ver qué hay de ropa. Tal vez le guste, tal vez no. Bueno, debe haber cosas bonitas. Vamos a mirar más. Bueno, ya salimos y vamos corriendo para el carro. Miren, Anny va con todas las bolsas de lo que compramos por ahí. Al otro lado tiene más. Y ya creo que vamos para la casa a hacer la comida con mi suegro y ya luego a descansar. Mañana tendremos pensado ir un momentito al bazar. Si Dios quiere, insala. Bananitos de Colombia que conseguimos. Le vamos a dar uno a Ahmed. A ver si nos reciben. Ya Hazal se acabó de despertar. Sí. Sí, sí, sí. Ya nos vamos, ¿cierto, mi amor? ¿Cierto? Es una bebé muy juiciosa, la prima de Ahmed. Y Ahmed está por aquí también súper juicioso. Ya va para la casa a descansar. ¿Verdad, Ahmed? Sí. ¿Sabes qué? Ah, me torno. 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 Nos tocó bajarnos aquí para comprar unas Las tetinas que llaman para los biberones Para ver si de pronto Hometón recibe algo de biberón Porque ya va, se está terminando la lactancia Entonces, nada, lo compramos Y dice mi sogra que estaba un poco más caro aquí en Francia Que aquí nos costó 7 euros Solamente el chupo del biberón, 7 euros Las aditaciones Y ya, ya vamos llegando a la casa por fin Tuvimos que cambiar atrás, les lijan atrás con Hazal Porque estaba llorando mucho y tenía mucha hambre Así que se pasó por atrás